y qué es la que hay mi gente bienvenido una vez más a su canal favorito que quería decir hoy es el famoso eclipse solar el cual no sé si voy a retratar pero de todos modos voy a grabar por si en la tarde llego a tomar fotos no grabe nada esta mañana porque aquí en la escuela pues yo no tengo problema con hablar frente a la gente pero cuando estoy en casa es como escuchar afuera hablando solo y pues en casa no me atrevo así que anyways a menos que no haya nadie en casa por eso es que hay un video a veces así en casa y ahora voy a corregir el trabajo porque soy un niño muy estudioso yo soy un niño niño que tiene que corregirlo a sus compañeros y ejemplar ven así que bueno continuamos próximamente que hoy salgo el mediodía llame 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 aguanta aguanta aquí aguanta aquí aguanta aquí aguanta aquí aguanta aquí paso del gallimbo paí para mi blog hombrecito usted cuide venga paí yo quiero una tostada doña tega ajá ajá aach vamos a tirar la foto del gallimbo la foto del gallimbo la foto del gallimbo Ok, acabamos de salir de teatro, creo que es una parte super interesante para lo que yo hago, ¿verdad? Ya que yo hago videos para YouTube y quiero hacer un puertometraje, así que eso es super interesante. Este es mi gémelo. Dímelo. Yo espero que esto esté enfocado, porque yo tengo como esa, soy tan profesional ya, que yo simplemente pongo la cámara y la doce el foco, y lo enfoco sin mirar. Que hable. Profesional. Pero que tal. Ahora es cuando ponga el video y está así tu bobo roso. Anyways, vamos a terminar de aquí, y de aquí no sé si voy a comer, porque ya comí el líquido, ustedes vieron, eso ya no tengo hambre, pero cuando salga de aquí posiblemente sí, y voy a dejar de clic ese que nadie va a ver, porque van a ver un montón de nubes. Y aguacero en el medio, ahorita. Ok, ya terminamos. Sí, cabrón. Terminamos ya, entregamos unos documentos, y tenemos que entregar, porque esto de ser maestro es bien agerteado. Hay que estar llevando papeles, buscando papeles, dando tareas, buscando tareas. El consejero también. Una cosa brutajera. Anyways, ya terminamos, y ahora nos vamos pa'l carajo. Bueno, la verdad, la verdad no sé si me voy ya, pero, pero entienden eso. Estoy aquí esperando, ¿verdad? Porque acabo de salir, hace 15 minutos. Y ya me están votando que no, que me tengo que ir, que qué sé yo. Mano, me jodan más nada. Pa' ti te pagan por tener maestro. Me llegaron a buscar. Ese soy yo. Bueno, gorillo. Este, llegamos. Me voy a tirar a mi cama. Ay, como Dios manda. Eh, ahorita. Posiblemente saldrán. Eh, y nada. Creo que nada más. Posiblemente grabo un podcast, no estoy seguro. Pero quiero grabar un podcast. Eso ya es más dependiente de otras situaciones. No, 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 no. No, 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 no. Anyways, espero que no se escuche el viento. Según lo que veo, vamos a tener nubes. En vez de, bueno, no se verá mismo, pero nubes en vez de sol. Gracias Claudio, vamos a hacer un nuevo podcast sobre la, el eclipse solar. Esta parte me gusta, esta parte es rápida. ¿Dónde compraste la grafita? En una tienda que se llama Radical, ¿cómo que? Style, Style. Radical Style, algo así, si la pueden buscar en Instagram, Facebook. Instagram, no. No, Facebook. En Instagram hay una que se llama como Anquique Gallery, algo así. Sí, yo soy el tipo, o sea, el dueño. Eh, como dije, creo que sí, como dije en mi Twitter, si no lo has visto, pues te voy a poner aquí en mi Twitter para que sepas cuáles, puedan ver las cosas. Yo creo que en vez de ver un eclipse, se van a ver el nube eclipse. Esto es una cosa de pendejo. Mi güey, lo que me da gracia es que me dicen hoy, el sur se ve más brillante, el sur se ve más brillante. Y yo, mira, el sur se ve brillante porque hoy estás mirando para arriba. Como sabes que es el eclipse hoy, tú miras para arriba, pero cuando es tu puta vida en tus días, tú miras para arriba. Nunca. Yo, como soy fotógrafo casi, bueno, intento, intento hacerlo, pues mira un poquito así y él me está llamando. El cielo está tan y tan feo que parece, cabrón, tú estás más feo que el cielo. Vamos a grabar un, vamos a empezar a escribir. Cabrón, esto no va a salir en el podcast, esto así, eso. Vamos a empezar a grabar a escribir un libro de dos, de un corto que vamos a hacer para mi canal. Para mí también vamos a hacer uno. Pero el mío va a ser de comedia y de malianteo. Va a ser como el Chapo, pero en comedia. El día está tan y tan feo que, hermano, miren el eclipse. Wow, que super eclipse. Eclipse. Está sucediendo lo que yo dije. No hay ningún eclipse, lo que hay es nubes. Esto parece que fue a las seis de la tarde, para más decir. Vamos a subir por encima de las nubes y grabar. A lo mejor no es posible. El helicóptero es mío, el mío está ahí. Vamos para atrás que está allí, para que la gente no vea dónde está el cálculo. Sí, sí, no, corta, corta. Bueno, ahora mismo nos vamos a ir en las bicis. No sé para dónde vamos, pero vamos a ir por ahí, en las bicis, a ver si vamos a algún lugar en el avión adiós. Eso no va a pasar, pero... Ok, ¿y ahora a las qué horas es? Las tres, las cuatro. Ahora a las cuatro fue que vino a salir el sol y volvió a esconderse. O sea, salió, o sea, se me dijo, mira, pendejo, no me viste y se escondió otra vez. Mira. Tu cámara con el lente nuevo, pero esto no va. Vamos a esto para, 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 para el loque. Ok, logramos coger la foto ahora a, no sé, cuatro y pico, cuatro y veinte por ahí. Ahora es que vinimos a coger la foto, así que bueno, esto fue lo único que pude coger una senda porquería, pero... Al menos lo vi, Tancho, porque de aquí a 30 años más 30, 38. Tancho. Ok, Corillo, ahora vamos a estar creando un podcast para su podcast, no para el mío. ¿Cómo se llama? Esta es la que hay, así que, por qué ven en YouTube. Ok, ahora vamos a dar un pequeño telas mientras hacemos esto, y después entonces yo no sé si vamos a ver con esto, si voy a ir para casa, si esto, si fin, pan, fin, pan. 3, 2, 1. By the way, gafitas brutales por Radical. Radical. Estamos activos. Radical, sí que lo ven en Instagram. No en Instagram. Gracias en Facebook. En Facebook, en Facebook. Vamos a cerrar tu blog, bregao. Tiempo, tiempo. Para este va a ser el cierre, este va a ser el cierre. Te va a ser el cierre. Por favor, tú me avisa. Mateo, tú me dices cómo está mojado y para las cámaras. No, no, no. Tú me tienes como que llamar, como que llamar. En verdad. No, no, tú me interrumpes y yo digo, yo cierro, yo cierro. Oye, Claudio. No, hombre, yo de baby. Cierra el video, cierre el video. Papi, mi gente, hacían a Kike Rivar Oficial, a José Luis de Oficial y a Radical Style. Las gafitas, mi gente, a 5.99 de las pocas cositas. ¿En dónde es eso? ¿En dónde es eso? Radical en Facebook. Radical Style Mara. Mi gente, nos filmó gracias a él. Mejor el podcast en lo que no se ve. Se escucha. Ups. Y las próximas dos gafitas que compran, mi gente, se llevan un spinner gratis. Ok, ahora, antes de prender lo único que se escuche esto bien feo, este, ya llegué, voy a comer. Ok, corillo, ya comí. Espero que se escuche bien porque está ahora con mi hermana. Estoy con mi hermana aquí, aquí hablando mierda. Y después voy a editar eso. Así que, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que sigamos creciendo que ya casi somos 150. Este video lo estoy trayendo más que nada porque siento que mi video de ayer estuvo bien cortito. Así que les traigo un extra, un extra sobre aquí un poquito lo que viene siendo nuestro amigo el solar que no se veía porque había nubes. Sígueme en mis redes sociales, abajo, en la descripción. Estoy desenfocado, lo sé, va a ser que mucho. No olvides suscribirte, darle like y suscribirte, darle like y suscribirte al canal. No olvides suscribirte, darle like y suscribirte a mi canal.